Bienvenidos chicos de youtube a un nuevo video de Dream Legend Vamos a continuar por donde estamos Tenemos que entregar a la mujer El bálsamo Ahí la llevas Y ahora con esto se abrirá la puerta Por la que podremos continuar El oso está... A lo mejor supongo Tiene que descansar Vale pues necesita un curandero Objetivo cumplido Y vamos por la puerta Y nos vamos al patio Vale tenemos que examinar las vigas Aquí Exacto Vale pues aquí tenemos también más cosillas Vamos a ver si encontramos todo lo que hay Esto va con esto y esto es un casco Esto va con esto otro y esto es un hacha El vino El vino Para mi Eso es Y el resto son cosas de coger En plan Joder pues Bueno vamos a empezar por aquí Una pluma ¿En serio? Vamos a coger esto entonces ¿What? No me deja cogerla Parece un cubilete para dados Parece un cubilete para dados Ah vale Más dados Vale 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 las balas Vale en este caso no está muy Muy bien marcado esto Vale A ver esto A ver me falta una oruga Un guanterete Cabeza de lanza Mira un dado Vale los dados 12 Nido Vale la vela Vale eso eso Me falta la oruga Cabeza A ver no es esto Nido Nido Ah mira Cabeza de lanza Exacto Oruga y nido Ah la oruga aquí Y el nido ¿Que forma tiene un nido? Eso de arriba Me he mareado y todo Me mareé A ver No Pues ahora mismo No sé dónde está el nido Vale Vamos a intentar concentrarnos Nada de esto es Te puedo creer que no veo el nido Es que no lo veo No le voy a dar ni para arriba ni para abajo Porque tengo que encontrarlos todos Pero no encuentro el nido Lo he clicado ya todo Empezamos bien Empezamos bien ¿Sabes? Empezamos el día genial Ah mira coño El nido en el cañón Me cago en nada Vale, hemos encontrado el hacha Es que también estaba este fatal Vale, recibimos el hacha Vale, vamos a coger el aceite completo de aquí La barrita pequeña vacía Eso es Vale Partimos Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Y nos llevamos los grilletes Nos llevamos polvorilla Aquí está Y nos vamos un poquito para atrás Vale Vamos a usar el aceite en la mano Y me llevo La lanza Nos vamos a la cama de los secretos Tiramos de la antorcha Y colocamos los grilletes nuevos Ahí está Y tiramos de nuevo Porque así Podemos ir a la torre En la torre cogemos el candelero En el medio De candle Nos acercamos Cogemos la insignia Y luego tenemos que mirar la lente Tres veces ¿Qué coño están haciendo con? Ah vale, este es el dios Está poseído Miramos tres veces la lente Vale Por lo que no hay mucho más Es solamente por Mirar todos los caminos ¿No? Vale Tomamos la cuerda Que está Aquí arriba No, la cuerda está Ah, sí, sí, sí La cuerda está aquí Joder, lo que pasa es que no la cogía Y nos acercamos a la mesa Hay que usar la... Hay que usar la... Hay que armar la empuñadura Vale, esta empuñadura Vale Hacemos el color Verde Esto ahí El verde Que estará Ahí No sé más Esto aquí Me falta Me falta por aquí alguna pieza Sigue siendo complicado Esto está fuera No hay más papeles Ni nada por aquí Ah, tengo que abrir esto Vale Quitamos papeles Eso es Y ya podemos coger la manija de la espada Y mejorar la cuerda Y mejorar la cuerda con el líquido Exacto Correcto Vale, a ver Aquí no hay nada más Perfecto Nos acercamos Colocamos la empuñadura Retiramos ambas espadas Y tenemos un puzzle por delante Hay que completar el diagrama A ver Esto está de la siguiente manera Este arriba Este ahí Este para abajo Este para arriba Este aquí Este por ahí está bien Aquí arriba mejor Este, genial A ver Este está bien A ver Este está bien Este tiene que mirar ahí A ver Este creo que está bien así A ver No, así mejor Así, mejor Este Vamos a cambiar el movimiento así Este igual Para abajo Vamos a mover este Este, no Este, no Este tiene que estar De manera que conecte Con arriba Sí, pero también tiene que conectar con el otro Vamos a ver Vamos a ver Este mejor así Este mejor así Este mejor así Ahora, el de aquí en medio Tiene que ser Tiene que ser Así yo creo Esta parte está muy bien Esta parte es la que ya no está tan bien Bien Esto tiene que venir por aquí Si una vez que arreglas El medio Luego todo se ve mejor Vale Vale, esta Mirando para acá Así ¿Qué me falta? Me falta que este Ahí Un poco complejo Pero bueno, como lo de la velocidad Ya lo hemos hecho a los primeros Es mejor hacer los primeros de velocidad Porque estos son más Más chungos Leamos los papeles Miramos la fotografía Cogemos la llave Y nos retiramos Vale, ahora hay que usar la La tecla Aquí está La cerradura Pillamos la bola de cero Y nos vamos Para el patio Al patio Vale, sumergimos la cuerda pegajosa Y cogemos Exacto, ya tenemos la mecha Cogemos el fusible O sea, cogemos el... Sí, el... El objeto supongo Ya... Bien hecho Exacto Vale, nos vamos al cañón Y aquí tenemos que poner esto Tenemos que poner esto Tenemos que poner la bola O aquí No Ah, vale, no La bola de cero En el barril, ¿no? Lo primero es la pólvora Pues también es verdad También es verdad, ¿no? Que... Vamos a hacerlo por orden Vale 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 Vale, ahora Vamos a tener otro hop Aquí Más objetos Que... Que encontrar Como teníamos pocos Vamos a ver Aquí teníamos Uno Dos Dos El cuerno Esto es la burla Ah, vale Esto al ángel Si al ángel hay que ponerle las hadas ¿Y esto dónde va a clavar? Vale Vale Vale, antes hay que encontrar la cadena Exacto Vale, ese ángel queda un poco pistola Vale Vale, me he mareado Es que este hop no está muy... Muy bien hecho Vale Ángel Pistola, rayo, lirio, banquete y cinturón Que me queda, pistola, rayo, lirio... O sea, pistola, baqueta... Vale, baqueta, pistola y lirio... Te juro que no veo dónde está la pistola Vale Es mejor... Resolverlo... Resolverlo buscando Como total, prisa no lo tenemos Mientras no le demos hacia arriba Mira, la pistola está aquí El lirio sigue no sé dónde está De hecho, es que ahora mismo no sé ni lo que es un lirio Es como una flor, ¿no? Parece ser, ¿no? Vamos a ver si encontramos esa flor ¿Será esto? ¿Será esto? Exacto Vale, ya tenemos la baqueta Vale, pues les ha gustado Vale, usamos... El cañón... Esto van a meterlo Lo colocamos Y le metemos fuego Vale, vamos a cruzar esto en la cadena Y ya volvemos a pasar Y esto nos llevaría al capítulo 3 Vale, nuevo objetivo... Túnel de escape Vamos a estar un ratillo más Ya sabéis que... Que tratamos mucho No tengo mucha ayuda en este... En este juego vamos un poco a ciegas Pero en fin, es lo que hay Movemos esto, nos acercamos Y tenemos que limpiar la... La baqueta para dejar al descubierto esto Movemos la... Creo que en ese mismo lugar Teníamos que quitar la runa Para poder leer la nota Y coger el objeto Vale, nos vamos a ir para arriba Y cogemos los tornillos Pero tornillo, más bien No, espérate, hay que mover... Vale, con esto... Podemos... Coger... Eso es, la llave Vale, a ver, de momento aquí nada Hacemos zoom en la puerta dos veces Para tomar el rascador Eso, para mí Vale, ahora nos vamos un poquito para atrás Nos acercamos al eje Y... Esto... Y lo ajustamos Un poquito Vale, y ya podemos quitar eso Del carruaje Y nos llevamos la rueda del autobús Bueno, del autobús De la carruaje Vale, vamos a usar La pequeña llave En el candado Y la giramos Vale, se abre Tomamos las escaleras Tomamos las escaleras Eh... Cogemos la escalera Y la ponemos en el pozo Para coger Lo que había por ahí Un grifo Vale Esto, nos unimos para acá Ponemos... Esto, lo giramos El carro debe ser mucho liger Y el carro ahora Pesa bastante menos El bloque Y la viga Lo colocamos Y colocamos La rueda en el eje Ahora movemos el carro Está atrapado debajo de... Del carro Hala, fuera Vale, giramos No, no Estaba tan cerca Necesito algo Para poner la rueda A la tierra Vale, lo puedo tirar Vale, hemos movido el carro Vale, vamos a echar para atrás Accedemos al hop Y aquí más de lo mismo Más de encontrar un millón de cosas Vamos a ver por dónde podemos empezar por aquí Buf, aquí hay tanto que hay que hacer Ahora vamos a empezar por la llave Abrimos cofre Dentro del cofre Dentro del cofre tenemos Pues... Una mariposa Solo una mariposa Tiene que haber más cosas Vale, eso de ahí abajo Esto no podemos romperlo Esto no podemos romperlo Ahí está La carta Hay algo detrás De nudo Pero necesito algo fino Para sacarlo Pues por aquí parece ser que no hay mucho más Algo fino No será algo fino Ah, mira con esto Vale, entonces aquí en principio no habrá nada más Claro Aquí en principio no habría nada más Nada Tengo que seguir mirando A ver... Es que en lo de las cartas hay un montón de cosas también Una luna Dos por aquí Tres A ver... Cuatro... Cinco... Seis... Uh, wow, wow, wow Vale, nada por aquí Tengo que concentrarme Vale, la carta parece que de momento no va a dar mucho más En serio Nada de esto es Vale, este sí Este también Esa pluma no funciona Mi sombrero tampoco Vale, me queda un espejo Vale, me queda Es... Español, espejo, vino Y luna Vino Vamos a mirar aquí, pañol, espejo, vino Una luna Una luna Pañuelo, espejo Pues... Como no lo veo... Ese no es un pañuelo Bueno, no lo veo... No veo ni el pañuelo ni el espejo Que coraje, che Pañuelo, espejo Soy malísimo yo para encontrar cosas, eh Ah, mira, espejo Joder, que un poco más si me come Y el pañuelo No es nada de esto A ver qué forma tendrá el pañuelo Y esto de aquí no es ¿Dónde estará el pañuelo? Esto tampoco es Esto tampoco es Me queda solo el pañuelo Y no lo encuentro No encuentro el pañuelo No, no lo encuentro, te lo juro Así que vamos a tener que ir marcando De manera random Hasta que encontremos El pañuelo No, desde luego no va a ser la mejor guía Ah, mira el pañuelo, tío Joder, es que esa cosa minúscula ahí, tío Manda huevos Vale, cogemos el paraguas Madre de Dios Vale, nos vamos a ir a... Aquí, a ver si miramos el paraguas Ahí está, cogemos la parte esta Me colga el cometa Vale, ahora tenemos que atar La cometa Y tirar de ella Y se ha abierto la puerta misteriosamente Sigue lloviendo aquí Vale, vamos a ver dentro del molino Vamos a ver que hay Vamos a ver dentro del molino Vale, vamos a ver... Lindo Tu, 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 tu A ver si, correcto, recibe la hombrera toda Vale, pues vamos para adentro Vale, a ver... Vale, a ver... Esto está... Aquí... Vale, está nada... Ah, vale... Aquí es... Esto... Esto si me lo tengo que llevar Vale, me llevo el grillete J Nos vamos a mirar para abajo No, hasta abajo no creo, ¿no? No, hasta abajo no Quitamos la cadena acá Tomamos el cubo El medio cubo está en la parte de arriba Ajuntamos el billete Colocamos las bolsas de arena en la plataforma Ahí está... Tomamos el cinturón Y nos podemos retirar Vale, perfecto Nos retiramos con sumo gusto Nos vamos al pozo Vale, y aquí adjuntamos el cubo Seleccionamos este, lo subimos Y ya me llevo un cubo con agua A ver... Vamos al molino del viento Vale, a ver... La grieta está... Vale, aquí, vale... Medio tubo La correa Ahí, miradado Echamos el cubito por aquí Y eso nos dará una tecla Retiramos... Retiramos... La cubierta... A ver... Espérate... Vale, exacto Una... Dos... Y a... Tres... Y falta la llave... Vale... Giramos... Tomamos la nota La leemos... Me llevo esto... Esto se puede llevar también Que son los píxeles estos que no sé... Ni para qué los quiero porque... Son coleccionables pero no son necesarios para el trofeo Como para el rotino, creo Podemos usar esto aquí Abrimos la escotilla Y salimos por arriba Vale... Hay que mover el sombrero Que está por aquí Y usar... La navaja en las puntadas Tomando... Una nueva tecla Tomamos la escoba No había nada más por aquí, ¿no? Ah, bueno... Si me quería llevar eso Vale... Vale... El anillo de llave... Está en la parte de... Aquí arriba, yo creo... Esto también me lo llevo... Vale... Quitamos la manta... Quitamos los objetos... Hay algo más por aquí... Y me llevo las llaves... Y me llevo las llaves... Esto para nada... Vale... Tenemos que ir ahora... Aquí abajo... A ver... Quitamos la mierda... Eso es... Dos veces... Retiramos el panel... Colocamos el broche... Y ya tenemos un rompecaezas... Vale... A ver este rompecaezas... ¿Qué tal? Vamos a ver... Vamos a ver... La primera... Esta silueta parece familiar... Sí... Vale... Hay que usar el broche parece ser, ¿no? Ahí está... Y encuentro la secuencia de botones correcta... Vale... En la primera... Sería... Eh... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Vale... Y la segunda sería... 1, 2, 3, 4 Vale ¡Qué bonito es el amor! Leemos la carta Y tenemos una secuencia Tomaremos el peso de plata Y avanzaremos un poco Esto es muy bello y bestia, ¿no? ¡Está sucediendo! ¡Pazulla! ¡Una bruja! ¡Una bruja, maldita! ¿Ve? Una bruja Todos son brujas Vale, perfecto A ver Vamos a quitar esto Exacto, pero no hallamos esto Vale, nos vamos al molino del viento Vale Vale, lo ponemos aquí Y vamos Adentro del túnel Vale, está muy oscuro De nuevo nos tenemos que ir al carruaje Para encontrar más mierda Por si no fuera poca La que encontramos Vamos a buscar más Vamos a ver Ahora sí tenemos que Coger la baraja Una baraja por aquí Esto para mí Esto para sí Esto también ¿Qué más cosas puede haber dentro? Una cosa por aquí Y otra cosa por allá Y aquí dentro Pues habrá un montón de cosas Ah, aquí falta Adorno de muñeca Le falta un cristal ¿En serio? Si le falta un cristal Tendrá que estar por aquí Rubís Lo vamos a echar para atrás A ver Ratón Sol Ni pluma ni sombrero ¿No? Vale Esto Almohada Me falta retrato Gafas Coño El retrato estaba adentro Rubí Me falta Solo las gafas Coño Aquí están las gafas Le falta un cristal Coño Pues ¿Dónde está La lente del cristal? No lo sé A la gafas Le falta un cristal Que estaría Tiene que estar arriba El cristal Míralo Me falta Tantas bullas Qué asco De Vale El tarro de vidrio Vale No hay ninguna nota ¿No? Ha sido una nota La derrota Vale Pues Leemos la nota Y vamos Para el túnel Vale Tenemos que usar Esto con las luciernas Para pillar algunas Vale Y lo utilizamos En cualquier lugar ¿No? Eso es mejor Hay que seguir Las runas Vale Pues Y las runas Me dicen Que es Hacia Izquierda Derecha No Izquierda Derecha Recto Y derecha Vale Y Seleccionamos La puerta Dos veces Y seguimos Para adelante Vale En las mazmorras Toma trofeito rico Trofeito rico Bueno Pasa por el laberinto Subterráneo Vale El próximo trofeo Será Descubrir la verdad De la naturaleza En enemigo Por ahí Puede haber Más trofeitos Está bien De todas formas Me queda poco Para terminar El capítulo 3 Así que Vamos a terminar Lo que es el capítulo 3 Y lo dejamos hasta aquí Si os parece Estaría muy bien Vale Hay que tirar Del imán Y me lo quedo Vamos a abrir La rejilla Y enviar A Al gato Venga Tira para allá Mira el gatete Como me lo trae todo Si te crees Si te crees Que te vas a quedar Con eso Tienes muchas Esperanzas Falsas Vale Lo pegamos Y con esto Puedo pillar la llave Llave de plata Falta para mi Y con esto Bueno Esto no me hace Mucha falta Pero aquí Si vamos a usar esto Y subir Estupendo El capítulo 4 Da un poco Es muy largo Así que Lo vamos a dejar Hasta aquí En cuanto terminen Estos de hablar Que además Hemos echado 40 minutillos Está muy bien Y hemos sacado Un trofillo No hay señores Relozo No lo hemos cargado Papá Es un jorda ¿Cómo? Eres muy útil Me cago en todo tuyo Ala Nos vamos Pues si Estupendito todo No puedo permitir Que la boda se celebre Pero nosotros Lo que vamos a hacer Es dejarlo hasta aquí Como digo Mero principal Y lo dicho Si le doy a continuar Estaremos ahí Nos vemos en un próximo Videodirector Que ya lo paséis Muy bien Continuamos con más Grim Legend Con todo lo que tenemos Por delante Que no es poco Nos vemos Hasta un momentito Chao A trofear Disfrutar Platinar Ya sabéis Esas cositas Que también se nos dan Algunas veces mejor Otras peores Pero siempre Dando caña